¡Suscríbete al canal! El mismo hashtag que utilicé para preguntas y respuestas anterior Y la verdad es que hay un montón de preguntas interesantes Y seguro que os va a gustar este preguntas y respuestas Y antes de comenzar con las preguntas Por favor pido que todo el mundo deje un buen like Que os agradezco un montón Que os suscribáis si no lo estáis Que queda muy poco para los 140.000 Y... ¡Let's go! Primera pregunta El señor JVPGFX ¿Qué opinas de la gente con hacks? Pues la verdad es que esto es algo que últimamente se está hablando muchísimo Y es básicamente porque un montón de gente Que antes no era conocida en la comunidad profesional del juego Por así decirlo De repente están topeando pero una locura Y pues después se ven las replays y tal Y vuelo un poquito a que la mayoría de estos usan hacks Como puede ser aimlock O incluso seguramente haya gente que use wallhack de algún tipo o algo Pero de lo que más se está hablando es del soft tame Que es como una ayuda de tiro del mando Pero en teclado y ratón La verdad es que se nota muchísimo Esta ayuda de tiro en PC Y un montón de pros lo usan O al menos es lo que considero yo Así que obviamente me parece bastante, bastante feo Que se utilice esto Porque no es legal en el juego Y da desventaja contra los demás Así que Fortnite debería de meter un anti-cheat Muy bueno Ya Siguiente pregunta Del señor T ¿Quién crees que dentro de España Puedo llegar a un nivel europeo Del estilo Benji, Savage, Redzone, Kiriacha? Pues más o menos para llegar al nivel de Redzone Te descargas un poquito un programa de soft tame Y ya está, la verdad No hay mucho más Fuera coñas Ahora mismo creo que no hay ningún español Que pueda llegar a este nivel europeo Básicamente acabas de comparar a España con dioses Y ahora mismo no hay ningún español que sean dioses Sí que tuvimos en España Yo nunca me he considerado a un nivel Es que ni de coña Como esta gente Pero por ejemplo en la época de la World Cup Diego, Prisionero, Borwen, Velvet incluso Pues no estaban al nivel de Benji y Savage de ahora Pero sí que estaban a buen nivel europeo Para representar a España Y ahora mismo creo que no hay ningún español Que se pueda comparar con esta gente Siguiente pregunta El señor Skaine Has cumplido todo lo que te has propuesto Saludos desde Argentina Pues un saludito guapo Skaine Espero que estés súper bien Y si he cumplido todo lo que me he propuesto Pues sí, la verdad es que Lo que me propuse este año Lo he cumplido todo Y estoy totalmente agradecido De verdad que muchísimas gracias Por apoyarme tanto Y me acuerdo que Puse un tuit en otra cuenta de Twitter Que tengo yo Que quería llegar a 100.000 suscriptores en Twitch Que quería llegar a 50.000 en Youtube A 20.000 en Insta Y chavales somos 100.000 en Instagram 140.000 en Youtube Y casi 300.000 en Twitch Así que de verdad Muchísimas gracias a todos los que apoyáis Día tras día Cualquiera de los canales Los que me apoyáis A mí De verdad que os estoy totalmente agradecido Y muchísimas, muchísimas gracias Por confiar Creer Y apoyarme Gracias guapos Siguiente pregunta De señor Lovex Si pudiera fichar a alguien más Para KPI ¿Quién sería? Yo creo que ficharía a alguien Con los que me voy a vivir ahora Que son Guanyar y Ricky Que para los que no lo sepáis Suha, Guanyar y Ricky Nos vamos a ir a vivir Pronto Juntos Y la verdad es que se va a venir Un contenido muy guapo Así que si no lo sabíais Ya lo sabéis Pero si no lo sabíais La verdad es que estáis Bastante poco atentos a Twitter Así que eso Que si tuviera la opción De poder fichar a alguien Ficharía a Guanyar O a Ricky Que además hacen un contenido De locos Y son muy buena gente Siguiente pregunta De señor Frank ¿Serie favorita? Pues sinceramente No soy una persona Que le gusten mucho Las series Ni ver películas Ni nada Del estilo Siempre soy una persona Que para desconectar Pues prefiere Estar con sus amigos O sin más Tumbarse o lo que sea Series contadas He visto tres Y por decir Una La que más me ha gustado Por la trama Ha sido Elite Así que sí Digamos que mi serie favorita Ha sido Elite El señor WachinFN Me pregunta Que si volvería a LOL Jamás Jamás de los jamás Estocaría ese juego Me parece que tiene Una comunidad súper tóxica Y el competitivo No me gusta nada Así que no No volvería a LOL Porque Me da asco Vomito El guapo de Trashy Me pregunta Que por qué crees Que no topeo Como antes en solos Sinceramente Creo que es porque No tengo la motivación En solos Como tenía antes Antes la verdad Es que cuando topeaba El juego me parecía Un ajedrez Es decir Me parecía que En todas las partidas Si hacía lo mismo Podía ganarla Y ahora no entiendo El juego tan bien Como antes Y Además de que creo Que no estoy entrenando Lo suficiente Ni como debería Tampoco es Es obviamente El culpa del meta Ni nada Obviamente también Tengo culpa yo Y Y eso Básicamente eso El señor Quema me pregunta Que qué preferiría Vivir bien De jugar a Fortnite Toda mi vida O a otro juego Pero llego justo A fin de mes Pero puedo jugar A más cosas Pues sinceramente Soy una persona Que pone la felicidad Ante todo Así que Yo creo Que preferiría Llegar Justo a fin de mes Y ser feliz Porque al fin y al cabo Obviamente Fortnite Me hace feliz Ahora mismo Pero seguramente En 10 años Estaré cansado Que espero que no Obviamente Pero seguramente En 10 años Esté muerto Del asco de Fortnite Y quiera jugar A más juegos Así que en ese caso Pongo la felicidad Ante el dinero Y prefiero llegar Justo a fin de mes Y ser feliz Leire me pregunta Que si me esperaba Tener tanto apoyo Cuando empecé En el mundillo De Twitch Sinceramente Para nada me esperaba Haber llegado Un mes Por ejemplo A 2000 viewers De media La verdad Es que nunca Me lo hubiera imaginado Llevo dos años Y medio O así Streameando ya En la plataforma En Twitch Y la verdad Es que estoy Muy orgulloso De estar donde estoy Ahora Porque ya digo Nunca me lo hubiera imaginado Y siempre ha sido Mi sueño Y de verdad Que estoy muy agradecido De poder vivir De esto Y tener a una comunidad Como tengo yo Así que Muchas gracias a todos Por apoyar Guapetones El señor Kebser Me pregunta Que estudios Tienes actualmente O cuales cursas Tienes algo pensado Para el futuro Además de dedicarte A los streams Y esports Pues ahora mismo Tengo el bachiller Acabé bachiller Tecnológico El año pasado Y me saqué Literalmente El año pasado Y me saqué La selectividad Seguramente Lo que haría Sería pues Hacer lo que tenía pensado Antes de dedicarme Al mundo de los streamings Y todo el mundo Este competitivo Que era básicamente Dedicarme a estudiar Alguna ingeniería informática O algo parecido A desarrollo de videojuegos Que la verdad Es que me gusta bastante Incluso diseño gráfico Así que Por alguna de esas Tres ramas Tiraría En caso de que se acabe Todo esto Y Y no pueda seguir Con los streamings Que espero que no acabe Nunca Porque me encanta Y última pregunta El señor Blanchito Que como crees Que me quedaría ser calvo Así te unes A mi secta de calvos Pues la verdad Es que no lo sé No sé si me quedaría bien Hay gente Lo he hablado con gente Hay gente que me dice Que sí que me quedaría Muy bien Otra gente que me dice Que me quedaría de culo Así que yo Personalmente Creo que me quedaría raro Así que No sé No sé qué decirte Pero bueno A lo mejor Quién sabe Si calveo Viene pronto Así que nada chavales Espero que os haya gustado El video Muchísimas gracias a todos Por estar hasta aquí Y por ver el video Y por apoyarme diariamente Espero que dejéis un buen like Que comentéis En la cajita de comentarios Que os ha parecido el video Y también comentarme Alguna que otra pregunta Que no haya salido en el video Y que os gustaría Que saliera en el próximo Preguntas y respuestas Que seguramente sea dentro de un mes o así Pero bueno Muchas gracias a todos por apoyar Y fucking face up hermanos Y que os ha parecido en el video Y que os ha parecido en el video